Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflaman con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre el alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. A Dios Padre se le atribuye la creación, al Señor Jesús se le atribuye la redención, y al Espíritu Santo la santificación. Aunque en las tres obras están los tres, porque son uno solo. O sea, en la creación está Padre, Hijo y Espíritu Santo haciendo su obra. Lo mismo en la redención, y lo mismo en la santificación. Pero es muy importante ver cómo la obra que Dios realiza es maravillosa. Nos creó por amor, nos redimió por un amor mucho más grande, porque no merecíamos nada. Y ahora nos concede su Espíritu para obrar en nosotros el milagro de la santificación. Ser santos. Y esa es la clave de la vida cristiana, la forma como usted puede morir tranquilo, sabiendo que tendrá éxito toda una eternidad. Es así, siendo santos. Cuando dejamos que entre el pecado, que un odio contra alguno de sus hermanos, rencor, resentimiento. Cuando dejamos que la lujuria nos domine. Cuando dejamos que la envidia se meta en el corazón y como un gusano corroa el corazón y lo destruya. Cuando dejamos que la pereza nos gane. Ah, después, mañana, mañana, la procrastinación. En latín la palabra mañana es cras. Procras es para mañana. Y se convierte en una una maña. La procrastinación. Dejar todo para mañana, para después, después lo hago y se va amontonando. Como cuando, por ejemplo, no le damos la loza inmediatamente, que es la clave de una. Utilizó alguna cosita y de una la jugó y la puso allá. De una. En cambio, se dice, mañana. Se va acumulando y se va acumulando y ya no cabe dónde están los trastos. Se llena el lavaplatos y mira ese arrume de platos y le da más pereza todavía. No lo hace. Y cuando lo va a hacer, se demora una hora entera haciendo todo eso. Porque ya se pegó esa comida en esos platos y se demoró más dándole. En cambio, cuando la comida está fresquita, le echa un tris de agua y ya salió la comida. Entonces, si toma de jabón y listo, y lo cuelga ya. No se demoró dos minuticos. Si dejamos que nos venza la pereza, si dejamos que nos venza el orgullo, la soberbia, la prepotencia, pues no estamos dejando que el Espíritu haga su obra. O sea, la santificación cuando el pecado reina. Porque es una decisión nuestra. Nosotros decidimos si queremos que el Espíritu Santo actúe en nosotros o si dejamos más bien que el Espíritu del mal sea el que actúe en nosotros. Porque hay personas que se dejan llevar por el Espíritu del mal, por las obras de la carne y están planeando las cosas, cómo hace un robo, cómo hace un secuestro, está planeando todo, cómo estafar al vecino, cómo llamarlo y decirle que es de un grupo armado que nos traiga tantos millones y lo deje en tal sitio o que los consigne a tal cuenta que o si no que se va a morir. Que es el tema delicado. Cuando uno se para ante Dios y tiene que darle cuentas pues las cosas son serias, son delicadas. Las cosas son muy delicadas porque todo sale. Y hoy tenemos que revisar si dejamos que el Espíritu Santo, el Santificador actúe en nosotros o lo contrario. ¿Cuáles son los frutos que hay en nuestra vida hoy? La Carta a los Gálatas en el capítulo 5 es una joya en la Sagrada Escritura. Es un regalo impresionante porque nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Y dice las obras de la carne si en plural las obras de la carne son conocidas. Fornicación sea la unión marital de hecho mal llamada unión libre. Fornicación toda unión homosexual toda unión donde no está la bendición de Dios una relación de incesto por ejemplo todo eso con los primos todo eso eso tiene mucho que ver. Fornicación impureza impureza la obra de la carne fornicación impureza que tiene que ver con todo eso de la pornografía masturbación todo eso el fetichismo que comprar que juguetes sexuales y todo eso que no las fantasías sexuales como lo cantan en las canciones que hay una fantasía sexual usted no sabe ni que está cantando no sabe que es eso que son fantasías sexuales muchas de ellas son perversiones y fetichismos que ella se vista como una enfermerita y que se vista como una empleada de servicio o que se vista no sé cómo esas fantasías sexuales son solamente la escuela del adulterio de la infidelidad de que a ver que se siente si hago tal cosa y de otra manera no de forma natural sin buscar cosas raras porque el enemigo aprovecha eso para meterse y pervertir corromper dañar la intimidad y peor si dejamos que entre la monotonía y la rutina y el enemigo le presenta otras opciones se desvía facilísimo que tener cuidado todo lo que tiene que ver con la impureza cuando el corazón no está puro eso sobra de la carne el libertinaje el libertinaje que es lo que muchos piensan que es la libertad que la libertad es hacer lo que uno se le da la gana no, no, no espérese un poquito se llama libertinaje porque el respeto es lo que le pone el límite a la libertad porque usted puede hacer todo lo que quiera siempre y cuando no se meta en la libertad del otro que por culpa de eso ya no va a hacer todo lo que quiera porque usted va a meterse en el ámbito de él que buscando placer termina causando dolor a otra persona como es el caso una violación si usted cree que todo lo que quiera placer todo lo que quiera pero comienza a meterse en el ámbito de otra persona ya no está al respeto le hace daño para buscar placer que porque quiere hacer todo lo que quiera eso es el libertinaje se desvía del camino porque si mi libertad claro que si pero termina donde comienza la libertad del otro y el respeto es la línea divisoria porque el enemigo es tan astuto que le dice usted puede hacer todo lo que quiera si como no si el vecino hace todo lo que quiere lo que quiere es hacernos daño entonces le damos permiso que nos haga daño es que es libre para hacer todo lo que quiera y quiere robarme entonces llévese lo que quiera no hay un límite y así pues dice el señor háganle a los demás lo que quieran que le hagan y claro que nos gusta que respeten nuestros límites pues respete los límites de los demás el libertinaje es obra de la carne la idolatría que no tiene que ver con las imágenes católicas porque dentro de las imágenes católicas no hay un solo ídolo sea un falso dios no hay ni uno no hay ídolos hay ídolos si usted tiene la imagen de un buda eso sí que una persona en bogotá me dijo que estaba buscando una casa estaba comprando un apartamento y entró a un edificio muy bonito por fuera muy bonito y todo pero entró y en el patio tenían una imagen de un buda y una imagen grande si como el tamaño de mi cuerpo una imagen de un buda ahí y lleno de monedas le botaban monedas que para la buena suerte ese sí es un ídolo porque para la religión de los budistas supuestamente ese es dios pero bien sabemos que los huesitos de buda se conservan hasta el día de hoy en cambio los huesitos de jesús no están en la tumba resucitó su tumba está vacía nuestro dios está en todas partes menos en la tumba es el único sitio donde no está ya resucitó en cambio los huesitos de buda si están ahí así que es un dios y que es una reencarnación de un dios y no sé qué más cosas y que tiene quinientas ochenta y no sé cuántas reencarnaciones de no sé cuántas dejémoslo ahí es un temálico esa sí es idolatría o si usted tiene un papiro de Egipto donde hay un personaje con cuerpo de hombre pero con la cabeza de un lobo o con la cabeza de un águila o con la cabeza de un cocodrilo o de un gato o la famosa efigie que está junto a las tres grandes pirámides la cabeza de un león agachado agazapado y la cabeza del faraón el cuerpo del león y la cabeza del faraón esos sí son ídolos falsos dioses o la imagen de Zeus de Neptuno de Thor que ya lo metieron dentro de los vengadores como si fueran dios que Thor que Odinke de los dioses falsos dioses que no son dioses esa sí es idolatría esa sí falsos dioses recuerdo que una niña una niña pequeñita de unos 10 años le gustaba mucho leer todo eso que tenía que ver con Zeus y con Neptuno y con Ares y no sé qué más y entonces cuando yo hablé con ella y yo le dije no, eso no está bien no hay que creer en eso y yo le alcancé a preguntar para usted ¿quién es Zeus? y yo no pues yo creo que tal vez sí existe no, no, no espérese se desvió no, no, no ¿cómo así que existe Zeus? no eso es fantasía de alguien es fantasía de un ser humano pero no existe no existe no sé engañar maligno, astuto ya le estaba haciendo creer que sí va a terminar rezándole a Zeus no, no, espérese un poquito no ese no es el camino esa es idolatría y sobre todo la idolatría del dinero que aquí si nos metemos en un tema muy delicado cuando usted por amor al dinero hace cosas prohibidas por Dios ese es su ídolo renunció a los mandamientos de Dios renunció a Dios porque ya no comulga porque está en pecado porque ahora roba porque quiere tener dinero el falso Dios dinero ahí está la idolatría esa sí es la idolatría Dios del dinero un falso Dios porque le hace creer que con eso usted compra lo que quiere consigue lo que quiere compra hasta las conciencias no, no eso es un falso Dios no es un Dios es una cosa creada es el dinero que hoy está y mañana ya se acabó tumbaron las torres gemelas y todos los que tenían acciones en la bolsa pum se desplomó todo y se fue como el agua entre los dedos y al ver que perdían 500, 600 millones se botaban por los edificios desesperados de que habían perdido todo en un segundito porque la bolsa pum al piso y eso es una cosa que depende de muchos factores que la guerra en Ucrania inmediatamente se disparan algunos factores y bajan otros se vuelve un problema no hay nada más inestable no hay nada más efímero que el dinero y en época de crisis pues pasa eso en Venezuela mis abuelos estaban allá cuando ya hace un buen tiempo cuando llegaron y decían que el Bolívar estaba costando 17 pesos en esa época y costaba ya 17.5 17.8 y decían mañana merecen 18 y no al día siguiente el mismo Bolívar que hoy pesaba que hoy valía 17 pesos al día siguiente costó 2 2 pesos 2 pesos y hubo gente que tenía 80 millones más aún había gente que vendía sus tierras aquí en Colombia y se iba a Venezuela a comprar Bolívares y un señor que tenía 80 millones de pesos en Bolívares cuando al día siguiente lo que costaba 17 ahora cuesta 2 fue a mirar cuánto le daban por lo que le quedaba y le daban 2 millones de pesos nomás los otros 78 se perdieron o sea el dinero es una cosa efímera no la roban la perdemos es un tema complejo no podemos poner nuestra fe en el dinero eso es idolatría dice también hechicería claro que si todo eso existe y en internet va a encontrar miles de tutoriales como hacer para que el esposo no se vaya que le da una gota de menstruación imagínese esas cosas que pide que una gota de menstruación en el tinto bien revueltico para que no se vaya su esposo no se quema más cosas no esas son pactos con el maligno donde usted le pide al maligno que su esposo no se vaya a cambio de su alma vende su alma a cambio de eso eso no es por la gota de sangre que le echó ahí y por cierto sangre de menstruación no es que no es por eso eso son obras del maligno que a través de esas cosas compromete su alma su alma a cambio de ese favorcito y el día en que usted se muere el maligno está parado ahí al lado diciendo venga para acá usted es mía usted me pertenece acuérdese que yo le hice el favorcito que a su esposo no se le fuera eso es un tema delicado todo lo que tiene que ver con la brujería hechicería la adivinación el horóscopo el horóscopo la astrología que los astros dicen que mañana no se que cosas olvídese eso es del mal son obras de la carne es el espíritu del mal que está detrás de todo eso si usted cuelga la mata de sábila detrás de la puerta o no se donde por allá que para que tenga éxito eso es brujería eso es hechicería renuncia a eso una mata de sábila que le va a proteger problema es cuando usted pone la fe ahí ese es un problema porque apenas pone su fe en eso se desvió del camino ya no puso su fe en Dios cree que quien le va a proteger es una mata de sábila no más bien el que creó la mata de sábila él sí la va a proteger no la mata de sábila pero si usted pone su fe ahí eso se llama hechicería se llama brujería no es bueno que renunciar de corazón porque cuando pone su fe en algo distinto de Dios eso es hechicería eso es brujería que usted encuentra una piedrita por allá bonita redondita o como sea o blanquita y dice ah mire esa piedra tan bonita esta es la piedra de la buena suerte y la echa al bolsillo y la lleva para todo lado ahí está poniendo su fe en esa piedra ya no en Dios y está convirtiendo eso en una especie de ídolo un sucedáneo de Dios no eso no es no es de Dios hay que tener cuidado el maligno es muy astuto definitivamente dice en amistades piense con quien está en amistado piense con quien está en amistado quien le saca la chispa esas son obras de la carne no del espíritu es el espíritu del mal que está ahí quien más lo quiere lleno de odio es el maligno quien más lo quiere lleno de odio Dios no Dios es amor tiene que tomar una decisión Dios es amor Dios es el amor si ama Dios está en su corazón y el odio es el maligno si hoy permite que el odio entre en su corazón el maligno está en su corazón claro con razón ya no comulga la casa está ocupada es el maligno es el maligno que se hace presente a través del odio porque Dios es amor el maligno es el odio decida a quien quiere llevar porque es que no solamente que somos templos vacíos cuando no comulgamos no si usted no comulga porque hay un pecado reinando en su corazón ya está ocupado ese corazón y ya ese templo está lleno de cosas malas el maligno está ahí presente el padre de la oscuridad y cuando usted tiene odio en su corazón ese me las va a pagar es el maligno el que está ahí en su corazón él es el odio el maligno es el odio decida quiere dejar entrar al maligno en su corazón simplemente basta con odiar a alguien el que sea el que sea y ya el maligno entró ya vive dentro lo lleva para todas partes inspira sus pensamientos se le cierra el puño le hierve la sangre es el maligno ahí presente feliz feliz y es un tema muy delicado porque es que el gran problema de rechazar la salvación es que uno entra en el camino de la condenación el problema de rechazar la luz es que ya está en la oscuridad y el problema de rechazar a Dios presente en la santísima eucaristía es que el maligno encontró una puerta abierta para entrar en su vida está siendo poseído poseída por el maligno que es el odio porque Dios es amor y no está entrando no lo dejamos entrar decida quien quiere dejar entrar ah es que esa persona habló mal de mí le está abriendo las puertas al maligno y odia a esa persona que habló mal de usted además si usted tiene su conciencia tranquila porque le da rabia es Dios el juez déjele a Dios Dios sacará a la luz lo que está en lo más oculto del corazón Dios pondrá todo en evidencia un día porque el odio porque el rencor hay algo que anda mal hay algo anda muy mal hay discordia cuando los corazones se separan peleando por herencias o lo que sea envidia siente dolor porque el otro está bien es el maligno el que está ahí cólera rabia ira se pone rojo de la rabia pilas no le vaya a dar un paro cardíaco o una trombosis que hay medio cuerpo paralizado es el único que consigue con la ira o cree que la gente ya cambió porque usted le da mucha ira y se pone de mal genio y se pone rojo de la rabia si la gente cambiara con eso ya habrían cambiado hace rato no, no han cambiado vuelven y le sacan la piedra hoy y mañana otra vez le vuelven y le sacan la piedra y usted se pone rojo de la rabia y rompe los platos que gana con eso se está buscando una enfermedad de las graves cólera que sacan a volar ambiciones ambiciones no las confundamos con pensar en grande porque si tenemos que pensar en grande el tema de la ambición es cuando uno quiere ciertas cosas y quiere más y más y más el ser humano es el único ser insaciable dentro de toda la naturaleza un pajarito cuantas casas tiene cuantos nidos hace uno y ya un pajarito hace solamente un nido ese pajarito donde está en el tema que ya tengo tres nidos toca hacer otro ¿no? en cambio nosotros si queremos vivir de las rentas y tiene quiere más quiere más quiere más el único ser insaciable la ambición no es el camino y si uno está en camino de ambición le ofrecen un negocio fraudulento donde hay mucha platica se mete de una ahí ambición terreno cultivado para cosas del mal porque las cosas del mal tienen la recompensa de la platica divisiones quien iba a pensar una obra de la carne una obra de la carne una obra del maligno tiene que ver con las divisiones eso incluye las divisiones en la fe porque esa es una división también ya no hace parte de la unidad total ahora tiene un rancho aparte ahora se hizo grupo aparte allá se dividió se separó de la unidad esas divisiones no son de Dios disensiones que son disensiones disentir recordemos que en el libro de los hechos de los apóstoles dice que la comunidad de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma un mismo pensar y un mismo sentir entonces disentir es destruir el plan de Dios que está plasmado en hechos de los apóstoles un mismo pensar y un mismo sentir cuando disiente cuando ya no tiene un mismo sentir ya se rompió el proyecto de Dios que estaba en hechos de los apóstoles y se desvió no yo opino que la Virgen María no era tan virgen disiente ya no cree lo mismo esa disensión dice la palabra es obra de la carne es obra del maligno disensiones rivalidades llega la época de la política y llega la época de las peleas y los enemigos y aunque pueden ser la misma familia media familia se pone una camiseta de un color la otra media se pone otra camiseta de otro color y ya son enemigos oficiales pasó la política y todavía están peleando todavía están de mal genio no se pueden ver eso es obra de la carne es obra del maligno rivalidades borracheras ah que cosa tan complicada la borrachera está prohibida por Dios es una obra de la carne es obra del maligno no es el camino de la salvación pilas ah es que yo me siento muy bien cuando estoy tomando es que mis amigos allá si son mis amigos los amigos saben donde se conocen donde están en donde los encuentran los verdaderos en el hospital junto a su cama o en la cárcel si por alguna circunstancia están a cárcel el que fue a verlo allá a la cárcel el que lo visita y no es que nunca volvió por allá ese si es un verdadero amigo eso es de borrachera olvídese el hijo pródigo cuando tenía mucha platica bastante porque era una fortuna si como que a usted le dieran mil millones mil quinientos millones cuando él tenía platica estaba lleno de amigos lleno de amigos y de muchachas que le decían te amo te quiero y le daban besitos y cuando acabó toda la plata que tenía aguantó hambre dígame ¿dónde están esos famosos amigos que le echaban la mano en el hombro y le decían vamos a tomar es que usted si es mi mejor amigo ¿qué pasó cuando ya no tiene plata? ¿qué pasó? ¿dónde están esos amigos? ¿por qué aguantó hambre? uno de tantos amigos que tenía con los que tomaba hasta que perdía el sentido ¿por qué no uno de esos le dice venga venga a vivir aquí en mi casa yo le arreglo el cuartico de atrás ¿dónde están los chechis? quédese ahí mire tome un platico de comida usted que me dio bastante trago en gratitud venga le brindo un platico de comida no los amigos de borrachera son así mientras que usted tiene platica está rodeado de muchos amigos usted se quiebra se llega a la cárcel llega se enferma el mismo tema de estar tomándole una cirrosis a ver ¿quién va a ir a visitarlo al hospital? nadie ah bueno si hay alguien que va a ir la esposa a la que usted le dejaba los ojos morados cuando llegaba borracho y los hijos que salían corriendo porque usted llegaba con una peinilla en la mano y convertía su casa en una película de terror donde un asesino en serie persigue a las personas que están ahí para matarlas usted se convierte en chucky con un cuchillo en la mano y convierte su casa en una película de terror ese hijo que le tenía pánico cuando llegaba usted borracho es el que lo va a cuidar cuando usted saque se muere por una cirrosis pero sus amigos de borrachera se desvanecieron se desvanecieron ninguno llegó borracheras ese no es el camino renuncie nunca hay que emborracharse no se cuando entenderemos eso la iglesia no le ha dicho que no se tome una cerveza bueno excepto que con una cerveza se emborracha y si le digo no se tome ni una cerveza y cuando usted es en laguna que usted al día siguiente oiga yo que paso anoche yo que hice el trago no es para usted si usted es en laguna el trago ni lo pruebe el trago no es para usted y expresele a sus amigos venga le brindo deme una botellita de aguacela agradezco ay no seamos y gato ya vive bajo de las naguas de la mamá o de la esposa digan lo que digan y si pierde un mal amigo ese no era un amigo perder un mal amigo es una ganancia y los verdaderos amigos pues las posee los hijos que son los que pierde cuando usted se emborracha acaba con su hogar esa es la historia de muchas personas yo he conocido muchos casos de muchos estilos de vida y muchos casos por la santa confesión y eso es una cosa que se repite mucho borracheras eso es obra de la carne es obra del maligno renuncie nunca se emborrache nunca nunca se emborrache yo le aconsejaría que no se tome ni un trago pero si acaso si puede realmente tomar sin emborracharse pues bueno es distinto pero ustedes saben que momento tiene que irse para su casita no se emborrache nunca nunca bajo ninguna circunstancia no que es que es mi cumpleaños no 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 menos no arruine su cumpleaños después cometiendo un error grave porque en el trago se comete errores graves y ni siquiera se acuerda es así usted no tiene el control de su vida y menos se comienza a manejar se comienza a manejar borracho en menos de nada se quedó dormido y atropelló a tres señoras acabó con la vida de su mamá de un primo y dejó en silla de ruedas a su esposa eso hace el trago y cosas peores no estoy exagerando eso hace el trago y cosas peores yo he confesado a gente en la cárcel que está en la cárcel por culpa del trago es así es así borracheras orgías si todo el desorden sexual le llaman poliamor poliamor relación poliamorosa ¿qué es eso? poli es varios amor varios amores entonces que usted va y está con vive en una sola casa tres hombres y dos mujeres y en la noche a los tres se entremezclan juntos y revueltos él con ella ella con él después con la otra después con el otro después todos los las posibilidades es un desorden total una orgía eso no es de Dios eso sobra del maligno que le quiere en su vida desordenada su vida sexual desordenada dice orgías y cosas y cosas por el estilo que sabemos que hay muchas claro que sí muchísimas y dice y los prevengo como ya los previne que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios no heredarán el reino de Dios eso es más claro que el agua dice en cambio cuando usted deja actuar al santificador al espíritu santo de Dios dice en cambio el fruto en singular el fruto del espíritu es amor pero el amor sincero no el amor de piquitos con una persona que está prohibida por Dios eso no es amor lo está condenando usted no se da cuenta de eso cuando la muerte llega por él esta noche y anoche estuvo con usted en la intimidad pero esa persona es casada o es sacerdote es religiosa es seminarista lo está condenando cree que eso es amor cuando él se condene eternamente usted va a decir que lo amaba cuando por culpa suya esa persona se condena eternamente eso no es amor es odio pero es un lobo disfrazado de oveja porque le da piquitos y claro con los piquitos salen corazoncitos y ve estrellitas eso no es amor el amor verdadero trabaja por la salvación del otro no lo pone en riesgo ¿quién tiene comprada la vida? usted se acuesta a dormir hoy pero no sabe si mañana va a despertar o me puede asegurar si mañana padre yo mañana voy a despertar tempranito y voy a ir a tal sitio olvídese de eso cambia el vocabulario recuerde como decían los abuelos si Dios quiere mañana voy a ir a tal sitio si Dios lo permite mañana voy a comprar tal cosa si Dios quiere si Dios da licencia Dios mediante mañana tal cosa porque puede que ya no despertemos y sea esta nuestra última noche y esta nuestra última misa de la vida y ni siquiera fuimos y no comulgamos es hace años que no comulga y buenas excusas tenemos muy buenas ante Dios pero ante Dios no existen las excusas el amor el fruto del espíritu es amor alegría la tristeza no es de Dios la depresión no es de Dios la melancolía no es de Dios y es una decisión suya si usted decide dejarse dominar por la tristeza y entrar en la depresión es una decisión suya no lo permita es que yo cometí tal pecado confiésese en la confesión se borra eso se reconcilia con su pasado se borra ese pasado borrón y cuenta nueva antes sienta la alegría de que fue perdonado es que estoy triste porque me enferme esa enfermedad si Dios la ha permitido Romanos 8.28 todo lo que sucede es para bien entonces esa enfermedad Dios la permitió para asegurarle la salvación Dios lo permitió para asegurarle la salvación es así estuve acompañando el proceso una señora que tenía 39 años 39 años que es la edad que yo tengo de un momento a otro se enfermó tenía el antecedente de la diabetes y se enfermó de otra cosa le hicieron una cirugía tuvieron que cortarle 35 centímetros del intestino delgado pero por la diabetes no se sanaba entonces en menos de nada se había otra vez se formaba peritonitis y otra vez para lanzar las cirugías nueve cirugías le hicieron lavándole todo porque le da peritonitis porque no cerraban las heridas por la diabetes no cerró nunca cerró esa herida de su estómago nunca le cerró y ya se contaminó entró en crisis los riñones ya no estaban funcionando hágale diálisis una cosa la otra fue una batalla como de un mes y se nos fue pero bendito sea Dios esa enfermedad ¿por qué? porque ella vivía en adulterio con un hombre casado con un hombre casado separado y fue en ese contexto en que yo la escuché en confesión leí la santa unción oré por ella le apliqué la indulgencia plenaria en peligro de muerte en casos de enfermedad muy grave y si no hubiera muerto de esa manera se habría condenado ¿por qué? porque vivía con un hombre casado separado no es de Dios hay que tener cuidado maligno es muy astuto hombre casado así ya se haya separado hace 50 años o que no fue la culpa de él que la esposa le dejó se fue con el lechero se fue con el carnicero se fue con otra persona no es la culpa de él sí pero sigue estando casado viva solo yo tengo derecho a rehacer mi vida sí pero de la manito de Dios no cerrándole las puertas a Dios en su vida y ella Dios permitió que muriera en ese contexto en esas cirugías y todo lo que ella vivió pero por lo menos se fue con la unción de los enfermos y la absolución aunque habría sido mucho mejor si hubiera muerto en gracia de Dios en un nivel de santidad más alto su purgatorio hoy no sería tan largo porque mil años son un día de aquí no sabemos cuánto tiempo va a estar allá puede ser muy largo su purgatorio porque toca reparar el mal ejemplo que le dio a su hijo tenía un hijo el mal ejemplo que le dio a todos sus vecinos hermanos primos ese mal ejemplo estaba ahí es un tema delicado por eso no hay nada como hacer las cosas bien y tener la conciencia en paz aunque duela el alma y tenga que rechazar a una persona que Dios le dice que no le conviene por ejemplo persona del mismo sexo o persona casada separada o que usted sacerdote renuncie no es de Dios ahora dice también el espíritu el fruto del espíritu es amor alegría la verdadera alegría aún en medio de la enfermedad paz que es un don de Dios no es la ausencia de guerra no es que no escuchemos bombas estamos en paz no eso comienza con la paz de la conciencia paciencia es la ciencia de la paz que nadie le robe la paz que no se ponga de mal genio eso significa la paciencia que no se ponga de mal genio esa es la paciencia que otra cosa es afabilidad es distinta de la amabilidad una persona amable no afabilidad es que despierta confianza en los demás genera confianza bondad ser muy bueno porque hay gente que ha tomado la decisión de ser mala eso es cierto lealtad lealtad que usted es fiel hasta el final que su esposo ahora está en silla de ruedas que su esposo ahora está en silla de ruedas y usted sigue ahí al pie lealtad 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 no que ya se fue con el primero que pasó y dejó al otro ya engrampado en la silla de ruedas no no cuenta conmigo por amor eso es el matrimonio lealtad modestia la humildad la sencillez cero soberbia cero prepotencia cero orgullo modestia vestir humildemente sencillamente usted se pone una cadena de oro y se pone en riesgo que le quiten la vida por quitarle esa cadena de oro es así ese es nuestro mundo que le quitan la vida por cualquier cosa y salen corriendo se pone en riesgo modestia dominio de sí dominio de sí especialmente dominar la lengua porque tan fácil que es hacer un comentario por eso el tico ay imagínense que fulanito no domine su lengua oiga que es que me contaron el chisme del siglo que fulanito de tal está siendo infiel con tal persona y eso hasta mentira es y usted sigue llevando y trayendo chismes y le cuenta a la esposa se acabó ese hogar y resulta que era mentira eso es delicado le termina sirviéndose al maligno chismes no gracias dominio de sí domine su lengua dice la sagrada escritura el que domina su lengua es más valioso que el que domina a una ciudad entera conquistarse a sí mismo dominarse a sí mismo que sus apetitos no los lleven corriendo para aquí para allá como una veleta no no se domina quisiera ir a tomar se le hace agua a la boca y dice no no voy a tomar eso me hace daño y no está mintiendo es un reto grande el vivir según el espíritu o sea que el espíritu santo el santificador pueda hacer su obra es toda una tarea pero esa es nuestra tarea revisemos hoy hagamos nuestro examen de conciencia coja Galatas 5 Galatas 5 y haga su examen de conciencia con ese texto a ver en qué camino está si en el camino de la luz o en el camino de la oscuridad quien reina en su corazón Dios amor o el diablo odio quien reina en su corazón el maligno no es que esté vacío está lleno solo que del mal del maligno es el que reina en su corazón que el que le ha hecho daño rece por él como Jesús en la cruz padre perdónales porque no saben lo que hacen ese es el camino es un reto eso no es fácil definitivamente no es fácil es más fácil dejarse llevar por la corriente pero el camino de Dios es contracorriente es más fácil ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación muchos van por ahí en carroza lo llevan con mariachis tocándole al lado en carroza lo llevan autopista pavimentada y bien ancha bien planita no tiene piedritas y uno se deja guiar por ese mundo el gusto por los placeres la platica fácil sin trabajar sin estudiar fácil de un día para otro y bastante un par de negocios hay medio turbios y maquilla todo buen maquillaje listo ancho y espacioso y aunque usted trabaje y le paguen el mínimo y no le alcance pues el camino de Dios es ese así le toque remendar las medias no pasa nada no pasa nada coge un bombillito coge un huevito y le va pasando ahí el hilito y le remenda las medias eso es lo de menos eso es lo de menos pero que no nos debemos por el camino del dinero fácil rápido y sin trabajar es camino de muerte y condenación cambió el camino del trabajo y el trabajo honesto y honrado le abre las puertas del cielo así no haya tenido aquí fortunas aunque pasó a gatas aunque de hambre no se va a morir Dios da el pan de cada día pero no hay nada como tener la paz de la conciencia y a Dios en su corazón y la muerte llega estamos tranquilos y serenos no la angustia de que llegue la muerte y estamos mal lejos de Dios porque se vive toda una eternidad como se muere y la forma como muera será toda su eternidad escoja bien escoja bien que nuestra madre del cielo nos ayude a tomar una buena decisión y es abrirle las puertas al espíritu santificador que nuestra madre del cielo nos ayude en ese camino así sea por favor compartir esta publicación compartirla al escucharla aunque ya haya pasado tiene efecto el Señor obra maravillas compartirla lo mismo tanto cuando se suba diferido compartirla tiene efecto es es una obra de Dios es un regalo de Dios que Dios le siga bendiciendo a todos feliz día para todos